¿Qué te hacía la linda, vos? ¡Pokemon! ¡Vamos a calmarlo! Pika-pi, Pikachu Pika-pika-pika-chia 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 Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Pikachu Palmas arriba, palmas arriba Squero, cuero Pika-pika-chia Por detrás, por detrás Por detrás, tras, 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 tras Por detrás, por detrás Agachate que se ve, agachate que se ve Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon, Pokémon Y chato eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Y traje el pica, 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 chia Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas, palmas No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony